Jugaremos, muévete, luz verde Jugador 324, eliminado Pero... Hola chicos, espero que estén super bien Soy la Chels, Dani Orsan de Decorando Pasteles Y esta vez les traemos un video con estructura y todo Como hacer el pastel en 3D recorte Ahora sí que de la A a la Z Chéquenlo y si les gusta que esté haciendo pasteles Así como con más diseño y todo Por favor, denle like para saber Y recuerden también suscribirse al canal Porque cada semana estamos subiendo dos videos nuevos Uno de transmisión en vivo En donde estoy a la par con ustedes contestando dudas Si hacemos un pastelito y así Y otro que dos jueves donde tenemos un video grabado para ustedes Que espero que les esté gustando mucho Y pues bueno, comenten por ahí abajo De que sí, Dani, quiero ver más videos así Y espero que les guste este paso a paso De la muñeca de calamar Fue mala la muñeca, fue mala, fue mala Entonces, por eso ahorita Al final esperense Porque la vamos a partir Y como votaron que por la cabeza Va a ser de la cabeza Pues bueno, vamos a empezar Pues acabo de terminar de taladrar Mi base por ahí En las tardes estuve subiendo lo que hacía Y bueno, de esta manera Ya tengo ahora sí que todos mis materiales Mi varilla Mis tuercas Mi alambre Mis pinzas Todo lo que voy a necesitar Y además Ya tengo La maléfica mona Bueno, creo que no es palabra Por más un personaje Pero la mona que vamos a hacer De los juegos de calamar O calamar Como diría yo Pero pues bueno Ya estamos Y ahora sí Vamos a empezar A hacer la estructura Que es el paso más importante Vénganse Y bueno chicos Pues ya que tengo una estructura Siempre al final hay que proteger En este caso estoy poniendo popotes O en este Por ejemplo detallito Que es lo metálico Lo voy a proteger Con cinta florate Que es esta cinta Que se utiliza para las flores De nivel alimenticio también Yo trabajo la de la marca Wilton Que la verdad me encanta Y chequenla Porque en preparada gastronómica También envían a todas partes Y así Esto queda protegido Y pues para que nadie Vaya a tener un problema Después también lo puedes cubrir Inclusive con malvavisco Para que quede como que al cien ¿Sí? Y ya que tengo una parte Más importante Que es la estructura interna Pues vámonos Al recorte de pastel Ahora sí chicos Vamos a la parte de la mezcla Y pues yo engraso siempre Todo lo que es mi mano El bowl Y así para Como que quede todo Bien engrasadito Y que no se nos pegue nada Y voy a hacer la parte Del RKT O Rice Krispy Y se fijan Aquí estoy utilizando Lo que viene siendo Mi malvavisco derretido Yo puse como unos 200 gramos Y voy a poner 200 gramos De lo que es mi amaranto O puede ser también Será el de arroz inflado Entonces Lo mezclamos Y ya está listo Para empezar a poner En las piernitas Pues ahora sí chicos Vamos a la siguiente parte Que es poner el pastel O sea ya tengo la parte Del rice Ya la voy a dejar secar Y de mientras Vamos a ir con la siguiente parte Como del recorte En 3D Y ya saben que es pastel Más ganache Si quieres saber Cómo hago este pastel Y la ganache Para trabajarlo Recuerda que tengo videos Por ahí en nuestro canal De YouTube Te los voy a dejar abajo En la cajita de descripción Para que veas y lo cheque Y bueno chicos Ya llegó la parte De ensuciarnos las manos Y para esto Pues ya tengo un pastel Que está relleno Tal lo pueden ir haciendo Por partes Pueden poner una parte De pastel Rellenar la otra parte O si tienen algún pastel Por ejemplo yo Este que ya tenía Anteriormente congelado Y que dije Lo voy a usar Ahorita en este pastel Pues nada Lo descongelamos Y lo manejamos Con más cuidado Y bueno Como yo voy a hacer Los recortes Los voy a poner Un poco más grandecito Del tamaño Para poder hacer Los tablones de la faldita Y así no voy a ir Hasta lograr Todo mi pastel 3D Así que mucha paciencia Porque aquí Lo vamos a hacer En cámara rápida Pero realmente Lleva tiempo esto Aquí chicos Estoy poniendo así como Mega ganache Que la hice en color amarillito Porque pues Dice el que tengo Y si se fijan Como que voy encontrando Las rebanaditas Miren aquí por ejemplo Puse rebanadita Y luego de este lado Está la otra rebanadita Y así los voy Como que encontrando Porque eso es importante Para que mi pastel Pues no se vaya A colapsar Y donde pongas Por ejemplo Tu rebanadita Tu corte Ahí también Hay que pegar Con ganache Ahora puedes rellenar También cada piso Y todo lo que vayas A hacer Aquí voy a poner Y también recuerda Que puedes humedecer De forma ligera Como lo hice yo Y ahí está Ah Ya va la tomando forma Y ahora vamos a empezar A hacer los cortes Tiendo mucho cuidado Basándonos en el tamaño De la monita Que eso es muy importante Porque así vamos a poder Estar viendo Lo que estamos haciendo Así que Llegó el momento De cortar mucho pastel Y aquí ya va agarrando forma Que mostrían Si se fijan Ya va el vestidito La cinturita Y la verdad es que siento Que pues no se ha estresado Tato pan Pero con este pan Aún así lo voy a utilizar Para hacer las K-Pops Y todo lo alrededor Para que le formita Su vestido Y ya una vez Que esté el cuerpecito Llegó el momento De ponerle nuestra ganache Lo vamos a hacer igual acá Y va a ser igual también En la cabecita Ahorita que cortemos el pastel Y aquí ya está quedando Ahora sí lista Vean qué bonita Ay, es una muñequita Bueno, pues de aquí Yo nada más Voy a borrar las pelutas Con fondant Le voy a adelantar Nada más pego Aquí tantito Le voy a poner también ganache O sea, de protección O le pueden poner Choco plastilina Cualquier cosa que prefieren Y después borramos con fondant Y vamos a nuestro siguiente punto Que es la cabecita Ya es otro día Chicos Porque pues bueno Esto ya va más que el pesito Y estoy por horas Pero ya lo tengo aquí Y si se fijan Aquí va a ir ya la parte Pues del cuellito Aquí la parte de la barbillita Y aquí la cabeza Entonces tenemos que completar De acá para acá Vamos a recortar pan Y vamos a hacer la cabecita La bonita Con la choco plastilina Chicos Vamos a darle Como que el cuellito Y esto me va a ayudar A dar como estructura Y de ahí Le voy a seguir Con un poquito de cake pop Para completar La parte de la barbilla ¿Sí? Entonces Vamos a dar de acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando quieran pegar costas Por ejemplo Como este Que es el fondant negro Y no quieren manchar la carita Mi recomendación es que Si es una parte Que va a ir colgada Así como arriba De algo O sea que No tiene riesgo A caerse Es que mejor Lo peguen con manteca Y así no corre Un riesgo De manchar Nada de negro Ya lo pueden mover O ajustar Según sus necesidades Y cuando sean Piezas pesadas Como este Es muy poquito pegamento Hasta que se haga Así chiclosito Como esto Y de aquí Ahora sí Vas a pasarlo A pegar Y te va a sacar Ahí como unos Treinta segunditos Hasta que se diera Y para los bracitos Tienes dos opciones Puedes pasar Así completamente Una banderilla Ya para sostenerlo O puedes poner Por separado Eso sí Como tú lo prefieras Hacer Chicos Pues ahora sí Que ya vamos A partir el pastel Y para esto Es súper importante Porque vamos a necesitar Agua bien caliente Porque la parte De la carita de enfrente Es de chocolate O sea es pan Con una capa de chocolate Así que Agua caliente Y pues bueno Vamos a poner aquí Nuestro cuchillito Y chicos Antes de partirlo Por favor recuerden Suscribirse al canal Decorando Pasteles Para que vean Cada semana Los videos Y por ahí Seguir nuestro Instagram Decorando Pasteles Nuestra venta en línea También para que la chequen Como www.decorandopasteles.com Para que vean Todos los accesorios Que tenemos a la venta Que estoy segura Que si eres pastelero Te van a encantar Y además También tenemos Nuestro TikTok Decorando Pasteles Y el Instagram También me encuentran Como Dani Orsan Por ahí sí me comparten Sus creaciones Pónganme Dani Con Y O R S A N Y por ahí Podemos estar checando Y compartiendo Todo lo que hacen Así que Ahora sí Vamos a partir Nuestro Pastel Chicos pues ya quedó partido Y la verdad es que también Se me partió mi corazón Pero así pasa Este es el final De los pasteles Y este es el objetivo Como que degustarlos Probarlos Y además generar Como que ese impacto Ahí con los clientes Los alumnos Con todo el mundo Así que espero Que les haya gustado Mucho este pastel Y si les gustó Recuerden darme like Y por ahí suscribirte Que tenemos videos Cada semana Y pues bueno Soy la cheta Niersan Los veo en mi TikTok También para que vean Nuevos videos Por ahí en Decorando Pasteles Y pues bueno Vamos a probarlo Y también en mis historias De Instagram Como Daniel Santos Bueno ahora sí A degustar A la muñeca Del juego de grabar Saludos Saludos a todos Saludos 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 Saludos